El proyecto de modernizar las instalaciones del Cuerpo de Bomberos en Tampico se pretende concretar durante los próximos días, así lo informó la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, quien explicó será mediante la inversión de los dos millones de pesos, en donde gracias a la aportación de la iniciativa privada y gobierno local, iniciarán estas acciones. Mencionó que se busca el cuartel de bomberos, tenga unos espacios dignos, áreas de recreación, entre otros, debido a que esos elementos cubren jornadas amplias de labor al estar al pendiente del llamado de auxilio, por lo que dicho proyecto se busca iniciar durante las próximas semanas. Es más, yo creo que la semana que entra iniciamos ya la obra, va a ser una obra en donde tenemos un donativo también de un empresario de la localidad que nos va a apoyar con el 50%, tenemos la otra parte la pone el municipio y va a cambiar totalmente el cuartel que tenemos ahorita, hacerlo funcional sobre todo, y que ellos se sientan a gusto, ya no va a estar abierto, ya va a ser, nos piden que lo cerremos, ellos mismos nos han pedido eso, que sea un cuartel cerrado y además en la parte superior nos han pedido que les habilitemos una cancha de fútbol rápido, pequeña aunque sea, pues ellos pasan ahí todo el tiempo, por lo menos tener un área donde ellos puedan hacer algún ejercicio, algún esparcimiento. Peraza Guerra añadió que de igual forma se equipará con unidades nuevas, así como material y uniformes, brindando más y mejores herramientas de trabajo a los más de 50 elementos que conforman el cuerpo de bomberos en esta ciudad. Pero aparte a través de una asociación, está por llegarnos, yo creo que cuando mucho un mes más nos llegan dos unidades nuevas y uniformes completos, desde todas las vestimentas, zapatos y el casco para todos los bomberos que tenemos ahí. ¿Cuánto se llevaría la obra? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo de construcción? ¿De construcción? ¿Tres? Pues no te sé decir, pero cuando mucho yo creo que estaríamos hablando de cuatro o cinco meses cuando mucho. ¿Y en cuanto a dónde estarán ubicados? ¿Mande? ¿Cuántos elementos son? ¿Cuántos elementos de bomberos son ahorita? ¿Cuántos? 52 elementos de bomberos. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.